El euro subió ligeramente en la sesión del martes, sin impresionarse por el clima de negocios y fue alemán en que subió a 116.0 puntos, venciendo el estimado de 114.9 puntos. McDonald's presentó su salto más alto en ventas globales en restaurantes establecidos en cinco años, ayudadas por iniciativas que incluyen especiales de bebidas y bocadillos personalizados. El oro presenta ligeras pérdidas en la sesión del martes, conforme los mercados esperan por la declaración de tasa de la Fed. Las acciones de Apple están fuertes y subiendo. Las estocásticas señalan sobrecompra y el CCI señala compra. El precio del bitcoin subió con gran velocidad. El ATR muestra una alta volatilidad y el índice de canal de materia prima señala compra. El precio del oro continúa con sus movimientos alcistas. Las estocásticas ingresan en áreas de sobrecompra. El precio del crudo está sólido y positivo. Las estocásticas indican un momento alcista creciente y el ADX no muestra un sesgo definitivo. El índice de actividad nacional de la Fed de Chicago de Estados Unidos será publicado a las 12.30 GMT. Los préstamos privados de la zona euro a las 8 GMT. La encuesta de confianza de consumo GFK alemana a las 6 GMT. Las solicitudes de ayuda inicial por desempleo de Estados Unidos a las 12.30 GMT. La encuesta de tendencias distributivas a CBI del Reino Unido a las 10 GMT. Y las demandas continuas por desempleo de Estados Unidos a las 12.30 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen de Mercado del Jueves. Esperamos que se conecte mañana por la mañana para conocer los últimos eventos del mercado.